Con el licenciado Jorge Hernández y el coordinador nacional de la red contra la violencia sindical. Esta mañana en el municipio de Tocóa presentando un informe, dando a conocer durante el 2020 cómo estuvieron esos atropellos, esa violencia contra los diferentes sindicatos del país, Jorge. Muy buen día compañeros. El día de hoy hemos venido a acompañar a las compañeras y a los compañeros de la red contra la violencia sindical del sector de la UAM que han presentado nuestro quinto informe sobre violencia sindical que este año, el año 2020, se decidió de nominar nuestros derechos no están en cuarentena. Precisamente porque a pesar de que estamos en cuarentena, los sindicalistas no estamos encerrados, los sindicalistas seguimos exigiendo el respeto a los derechos laborales de nuestros compañeros y de nuestras compañeras y eso ha tenido un impacto en la seguridad. Algunos compañeros que han sido víctimas de amenazas, de agresiones y también de procesos de vigilancia y de campañas de odio y también de descrédito en algunos medios de comunicación y redes sociales. Esta violencia hacia los sindicatos, ¿hay un incremento, ha presentado disminución o se mantiene? Ok. Hay un incremento, Paula, un incremento mantenido durante los últimos seis años, sostenido durante los últimos seis años. Sin embargo, durante el año 2020 hubo una reducción en la documentación de casos y esto se debe a dos cosas, por lo menos. En primera instancia, a de que no hay manifestaciones públicas como antes por el tema del distanciamiento social y eso ha reducido un poco las agresiones contra estos compañeros y estas compañeras y también, por otro lado, porque los sindicatos en su mayoría están apostándole a pelear por la estabilidad laboral, es decir, porque no suspendan, porque no despidan a estos compañeros de los centros de trabajo y no a pelear por mejores condiciones de trabajo a través de los contratos colectivos o también a organizar nuevos sindicatos, pues precisamente porque ahorita el objetivo y parte del trabajo fundamental es luchar porque no despidan a los compañeros de estos centros de trabajo. ¿Esta red nacional también busca justicia para aquellos sindicalistas que fueron asesinados? Precisamente, nuestra tarea como Red contra la Violencia no es solo contar muertos, no es contar cuántos agredidos hay, sino que también hacer un acompañamiento en materia de seguridad a los compañeros que están en riesgo. Cuando un compañero está en peligro de su vida, nos busca la red en este caso y tratamos de fortalecer su seguridad para evitar que pase algo contra su integridad física. Además, damos también un acompañamiento legal que, entre otras cosas, lo que busca es garantizar justicia para los compañeros y las compañeras que han sido víctimas de violencia antisindical durante los últimos años que hemos venido documentando estos casos.